El día de hoy le toca venir a esta expoferia aquí en Cruz Grande. ¿Su opinión acerca de este tipo de actividades ya más que tradicionales que se ejercen año con año aquí en esta región? Primero decirte que estamos en el marco del reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano. Recientemente el gobernador ha promulgado la constitución que aprobó el Congreso del Estado. En ese sentido estamos atendiendo ya a la población mexicana y estamos aquí Pasando esta tradición con la exposición ganadera en la Costa Chica y en la zona afromexicana es una actividad que genera ingresos a las familias, fortalece la actividad ganadera y permite la contactividad entre los ganaderos. Desde luego también la transferencia de tecnología, el cambio de conocimientos es muy importante y que es parte de las acciones que el gobernador Ángel Aguirre está impulsando. Hablando del gobernador, ¿qué opina del tercer informe de gobierno? Sabemos que dio un informe detallado de todo lo que se está haciendo en las diferentes áreas. Es un informe bastante positivo, de bastantes avances, como se denombró hoy en las acciones del gobernador. Resaltaron el acabus en Acapulco, resaltaron diferentes obras carreteras que se han impulsado en diferentes puntos del Estado. Había inversión especialmente a la ganadería, entre otras actividades en el campo. Sin lugar a dudas, vamos a mejorar las condiciones de vida de los campesinos, de los ciudadanos y de los hogares. ¿Algún llamado que le quiera hacer a la gente que nos siga a través de redes sociales, sobre todo a los afromexicanos que pertenecen aquí al Estado de Guerrero? Decirles que el gobernador trabaja intensamente para que se lleve la mejor atención a todos los pueblos, sobre todo al pueblo afromexicano, y que sus secretarios estamos limpiando esas instrucciones, que son de voluntad del gobernador. Muchas gracias.